¿Qué tal? ¿Qué tal está la novela? ¿Quién se ha muerto? Yo, yo me he muerto Yo me he muerto ¿Quién se ha muerto? Estoy abajo del todo Me tepean Bucsito Bueno 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 Por lo menos estoy vivo, ¿sabes? ¡Uh! Tengo una manzana de oro No sé por qué ¡Primero! Me tepearon mal y me morí Me tepearon mal y me morí Me tepearon el hueco, huevón ¡Pero! 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 ¡¿Qué hacen?! Me tepearon mal Me tepearon mal ¡Revíenme! ¡Acá! Ya, ahora sí revívanme La música rompe tímpanos ¿Eh? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? ¡Bro! Me morí por un puto bug y no me reviven ¡La concha de la madre! ¡Oye! ¡Neptu! ¿Cómo es eso de que nos van a despedir por mi casa? ¡Hola! ¿En serio? ¡Yo ni sé qué tengo! ¡Sí! ¡Nos van a despedir! ¡Eh! ¡Ah, ya! ¡Gracias! 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 ¡La madre! ¡Ahora me moro de nuevo, ¿no? ¡Ok! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Yo la paso de puta madre acá, entonces! ¡Tírate! ¡Me dicen! ¡No, no! ¡Me tengo que tirar! ¡Vale! ¡Me tiro! ¡Listo, listo! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Es un puto Fall Guys esto, eh! ¡Uh! ¡La estoy pasando! ¡La estoy pasando en la red for InfoFly! ¡Prometo no morir! ¡Prometo no morir! ¡Prometo hacer de que valga la pena mi muerte! ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Todo controlado, todo controlado! ¡Todo under control! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eh! ¿Por qué me tepearon de nuevo? ¡Pobre niña atrapada! ¡Eh! ¡Me tepearon! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me está... ¡Ah! 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 ¡Me está mal esto! ¡Ah! ¿Qué me va a decir? ¡Buj! ¡Ja! 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 ¡Me tepearon otra vez! ¡Y ya estaba... ¡Vivo! ¡X! ¡Ja! 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 ¡Me morí mal, weón! ¡Me tepearon de nuevo! ¡Estaba de puta madre ahí! ¡Y de la nave tepeó un lugar que no conozco! ¡La concha! ¡No! ¡Muy mal, muy mal, chicos! ¡Muy mal, la verdad! ¡Me volvieron a tepear! ¡No sé por qué!